¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Y he querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? 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 ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé De ser parte, aunque sea un poquito De esa hermosa carrera Melissa Hicks A todos los integrantes, por favor Del staff, aquí Al escenario Con toda esta suma de emociones Gracias Mami Por este regalo increíble Lo voy a llevar por siempre A mi corazón, conmigo En todas las actuaciones A toda la familia, gracias